Para niños y niñas que tenemos estilo scooter o B-Wiz, la tenemos para niños en este espectacular modelo que es la de, esta es unisex, también la puede ser usada por niños, esta es la modelo de Capitán América y tres niñas tenemos en modelo estilo Frozen, esta es una moto que ya viene con características de lujo como control remoto para padres, trae espaldar, reposabrazos abatible, cinturón de seguridad, trae reproductor de MP3 con control de volumen, su botón de encendido, múltiples luces, ahí lo aprendió la niña, función de baile, no pongas el baile todavía, vamos a escuchar la música, mire las luces, espectacular diseño, si lo esconde, tiene contextos.